Si no hubiera plurinominales, tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados y el 93% de la Cámara de Senadores. Y habrá quien diga, bravo, sí, sí, nada más que puedes volver a ser minoría, como lo fuimos ya en algún momento. Y no se trata de qué te favorece en este momento, sino qué es lo mejor para el país, qué es lo más representativo de la pluralidad, qué es lo más democrático, qué es lo más adecuado, no lo que le puede sacar ventaja en este momento. Entonces las minorías merecen representación y siguen con el absurdo, tengo que cuidar que les digo porque luego se me sienten, de que hay que quitar a los peores porque yo voy a ser pluri. Y luego, ¿cuál es el problema con eso? No votaron por mí, sí votaron. Soy un cretino, no, no soy. O sea, ellos están diciendo barbaridades, es como que quisieran quitar la presidencia porque el presidente era corrupto, que quieran quitar al Poder Judicial porque el Poder Judicial se ha corrompido. No, los revolucionan. Qué fuerte de que a la gente se hace de una idea, que fue, les vuelvo a decir, esa es la agenda de la derecha y de Pedro Ferriz. Pedro Ferriz presentó millones de firmas para quitar los pluris, para quitar el fuero, para quitar el financiamiento público. Qué fuerte que no se quiera escuchar. Nada de eso. Quítate los pluris, quítate los pluris. O sea, nadie ya entra por el distrito de Miguel Hidalgo, que ganó Margarita Zavala, o entra por el distrito de Benito Juárez, o entra como senador de minoría. Tiene el PRI-PAN, la senaduría de minoría de la Ciudad de México. ¿Qué tal la senaduría de minoría? No, a ver, pues que hay que ganarles. Hay que disminuirlos con el voto, hay que hacer que cada vez menos gente vote por ellos. Hay que convencer al pueblo, así como crecimos muchísimo, porque hicimos esta tarea, y desapareció el PRD y va a desaparecer el PRI. Seguir ahí, con paciencia y con constancia. Un sistema que duró un siglo. No se desmantela con el hígado y con... Ya, hoy alguien se burló, efectivamente, planteando a alguien de un diputado paniaguado, que si pones en la Constitución, se acabó la corrupción, se quita, pues no. Efectivamente, si pones que seamos todos felices, ya somos felices, pues no. Entonces, los que creen que con una medida legal van a cambiar la realidad, no entienden nada. El movimiento son muy buenas, la mayoría. Hay algunos malos, pues como de mayoría. A ver, Sergio Mayer pudo haber sido de mayoría y ganar. Punto. O sea, no es cierto. Es que solo por los pelos dicen, no es cierto. No es cierto. Sergio Mayer ganó de mayoría en 2018. Para poner un ejemplo. Y si mandas a un cuadro tuyo en un lugar donde es muy fuerte, el movimiento va a ganar, aunque no sea tan popular. Mario Delgado ganó de mayoría en Iztacalco. A Ricardo Monreal, si lo mandas de mayoría en Iztapalapa, pues gana muerto de la risa. Por más que haya críticas a los compañeros o a mí, si me mandas a un distrito muy paneaguado, pues igual y no gano. Porque no es solo la vía de cómo se te elige. Porque no se quiere escuchar que los candidatos de mayoría los definen los partidos. No los decide el pueblo. Igual que los decide el partido. No, la verdad es que tenemos que todos serenarnos y escuchar razones. A ver, ¿por qué es correcto quitar los plurinominales? Si piensas que una minoría, los digo y no lo oyen, en Gran Bretaña con el 30% se quedan con el 60%. En Estados Unidos yo creo que es peor la distorsión. En Gran Bretaña tendríamos el 90% de los senadores, 93. O en Estados Unidos. Y entonces tú tienes una lista de 40 y tú los ordenas. El 1 tal, el 2 tal, el 3 tal. Llevas un poquito más de tiempo, tampoco demasiado. Y ya. Y no se pasan de listo los partidos. Bueno, también es limitado porque son solo esos 40. Hay lugares donde tú puedes meter un candidato que no esté registrado. Y si gana, gana. Entonces se puede avanzar en esas cosas. Por ejemplo, eso se podría hacer. Se podría que la lista plurí vaya en una boleta aparte y la votes. La ordenes. ¿Qué es eso de la ordenes? Yo estoy en el lugar 5 del Senado. Y de repente la gente dice, no, ¿por qué va a estar en el 5? Que vaya en el 1. O la gente dice, no, este huevón, ¿por qué va a estar en el 5? Que vaya en el 15. La gente lo decide. Con su voto. Se puede eso. Yo creo que más bien deberíamos avanzar hacia allá. De tal manera que si alguien por andar de queda bien con su partido, lo pusieron en una buena posición, pero no lo quiere el pueblo, ponga en los primeros lugares el pueblo a los que creen que deben estar. Y manden para atrás a los que no simpatiza la gente. ¿Se podría hacer eso? Se podría. En Uruguay se hace. En realidad, lo que tenemos que buscar es soluciones a la justa indignación de la gente de que una bola de vagos como Marco Cortés o como Ricardo Anaya o como Alejandro Moreno se ponen en el primer lugar de su partido y ya la hicieron. Que miren, hasta eso tendría justificación. Son indefendibles, pero son los dirigentes de su partido. Entonces tiene sentido que encabecen la lista porque además van a hacer campaña nacional. O sea, desde ese punto de vista lo que pasa es que son indefendibles, lo que pasa es que son unas bestias peludas, lo que pasa es que a la gente la irrita con razón que esa gente vaya a estar en el Senado. Y entonces entiendo por qué no, que se vayan los ploris. Pero ese no es el tema. No tiras al niño con la tina y con el agua sucia. Más bien deberíamos avanzar en eso. Pero entiendo, porque sí entiendo. Reitero, la justa indignación. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.